¡Feliz! ¡Feliz! ¡El niño está feliz! ¡Triste! ¡Triste! ¡El perro está triste! ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Mi papá está enojado! ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡El amigo está enamorado! ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Estar alegre es muy bueno! ¡Asustado! ¡Asustado! ¡Él está asustado! ¡Sorprendido! ¡Sorprendido! ¡El maestro está sorprendido! ¡Molesto! ¡Molesto! ¡El abuelo está molesto! ¡Preocupado! ¡Preocupado! ¡Yo estoy preocupado! ¡Emocionado! ¡Emocionado! ¡Él está emocionado! ¡Emocionado!